Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra, tu bondad y los pueblos. Tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Las canciones con júbilo te canten. Porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú buscas a los pueblos. Y riges en la tierra, las naciones. Que te alaben, Señor. Todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos. Que los pueblos te agraven, todos juntos. Que los bendiga, Dios, y que le rinda honor. Con honor, el mundo entero. El mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos.